Este hombre corrupto se mueve en la alta sociedad. Tenemos que inculpar a alguien. Hay dos alternativas. Sacrificar tu amistad cuando eres Santana. O quedarnos en la más absoluta miseria. Ahora Amanda solo quiere justicia y tomar venganza. Esta no es una historia de perdón, es una historia de justicia. Esto es un montaje. ¿Sí? ¿De quién? ¿De ustedes? Ya me lo hicieron una vez. Y para proteger a mi familia tuve que involucrar a David Santana. Bueno, pasado es pasado. Pensemos en el presente. ¿Qué quieren de mí? Mi querida Victoria, siento decepcionarte. Pero soy inocente de todo lo que se me acusa. Y te sugiero que empieces a respaldarme y apoyarme. Porque si yo me hundo, tú te hundes conmigo. ¿Y qué sería de ti sin la casa? Las cuentas bancarias, tus obras de arte. Y todas esas hienas de amigas que tienes y que te rodean. ¡Pum, amor! ¡Farmonos! ¡Aleís! ¡Aleís! ¡Att Valentash! ¡Attra vez no! ¡Través no! ¡No! ¡Aleas! ¡No! 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 ¡Sola! ¡Sola! ¡No! ¡No!